¡No te lo pierdas! Ram 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Protector de piso de caja. Reproductor MP3. Bolsas de aire de pasajero. Aire acondicionado. Limpiabrisas intermitentes. Asistencia de frenado. Entrada auxiliar de audio. Limpiabrisas intermitentes de velocidad variable. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Limpiabrisas intermitentes de velocidad variable. 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 Gracias por ver el video.